Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kjeti. Hoy les hablaré de un juego de culto, Se busca presidente. Un juego acerca de las elecciones en Chile. En este juego los jugadores deberán intentar que su candidato logre ganar la presidencia. Los candidatos del juego son de hecho caricaturas de los candidatos reales en las últimas elecciones. Veamos cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. En primer lugar debemos alinear las tres cartas de encuesta y colocar un marcador para cada candidato en el nivel del 50%. Cada jugador va a representar a un político con un color. Si son menos de cuatro jugadores las cartas del color correspondiente son eliminadas del juego. Una vez hecho esto se revuelven bien las cartas y se reparten cinco a cada jugador. Durante un turno cada jugador deberá jugar dos de las cartas que tiene en su mano y luego robará dos cartas del mazo. Existen cuatro tipos de cartas. El primer tipo de cartas son las cartas dobles de candidato. Cada político tiene un color y una serie de cartas dobles. Dichas cartas tienen porcentajes positivos y negativos. Si por ejemplo el jugador azul jugase esta carta debiera jugarla del lado positivo y así subir un 10% en las encuestas. Sin embargo si esta carta fuese jugada por ejemplo por el jugador amarillo la jugará del otro lado y hará que el jugador azul baje un 5% en las encuestas. De esta manera se verán reflejadas las variaciones en popularidad. Existen también cartas de poderes especiales. Estas sirven para subir o bajar la popularidad de cualquier candidato incluso el propio. Las cartas de escudo permiten bloquear una carta negativa que le hayan tirado al jugador. Simplemente juégala cuando te tiren una carta negativa y déjala en el pozo de descartes. Las cartas de político también se juegan. Todos los políticos tienen dos poderes especiales. Pueden servir como escudo o para ganar un 10% en las encuestas. Esta carta puede jugarla en cualquier momento incluso en el turno de un jugador contrario y son descartadas una vez jugadas. Se pueden utilizar una sola vez. Cuando se termine el mazo de robo baraja las cartas del pozo de descarte y utilízalas como un nuevo mazo. El juego puede terminar de dos maneras. La primera es que uno de los candidatos logre llegar al 100% de popularidad en cuyo caso ganará el juego. La segunda es cuando se acabe por completo el mazo de robo por segunda vez. En ese caso ganará el jugador que tenga mayor popularidad en ese momento. ¿Y en eso consiste? Se busca presidente. Para más vídeos visita www.jck.cl o escríbeme a jugandoconketty arroba gmail.com y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias!